hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar todas las piezas que hemos estado abriendo y las dejo aquí en este vídeo para que las disfruten espero que les guste este vídeo quédense hasta el final amigos y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!